Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, lo he dicho, vais a tener... Si no he dicho nada en un momento, se ha acabado de empezar, pero bueno Muy bien chavales, y caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege, y vais a tener una partidita que resume bastante bien lo que viene siendo R6, ¿en qué sentido? Pues bien, vais a ver una jugada en la que estamos 2 para 5 o 1 para 5, ¿vale? No recuerdo, 1 para 4 y de repente empiezan a salir todos, empiezan como eso, a venir, ¿qué pasa? Que al final en este caso soy yo el que me quedo solo, los mato a todos, gano etc, ¿qué pasa en la siguiente ronda? Pues lo que suele pasar con los tóxicos, compañeros Vais a flipar, pero bueno, mi gente, esto fue sacado de una partida que hicimos ayer en directo recordad que estamos todos los días en directo en mi canal de Twitch, caramelo barra baja ninja ¿Vale? Lo he dicho, estamos todos los días en directo exceptuando, como ya he dicho, 1 o 2 días cada semana o cada 2 semanas, que en este caso no nos tomo de descanso, pero bueno, ahí estuvimos racionando bastantes cosillas, de hecho tengo hecho un tier list, ¿vale? De hecho lo traeré al canal, de hecho, de hecho, de hecho hay veces que me rayo con una sola palabra, ¿eh? Normalmente suele ser el vale, vale vale, o el en este caso, en este caso, en este caso, aquí es el de hecho de hecho, pero bueno, mi gente, lo he dicho, que el tier list este de en plan de qué operadores pondría arriba o bajo a nivel de utilidad, diversión etc, lo traeré seguramente mañana, sinceramente asignada. Un placer, espero que guste muchísimo este videito, un retito de 4.000 likes para más que estás de ese estilo y vamos, en el siguiente videito, adiós por cierto, ¿qué se me olvidaba? ¿has visto el cortecito aquí en la fajitaíto? se te ve bien fresco, ¿eh? mi pana Miguel soy un señor mayor, lo que eres si eres un señor mayor, Aeromanco, a ver, habla a ver, eh, hola madre mía, por favor yo me sé a este abuelo pero sí, sí tienes la voz así, gravejita es que tengo una edad ya sí, sí, ¿cuánto tienes ya, Aeromanco? 41 ¿y reales? 41 ¿sí? ¿para qué te voy a mentir? hostia ¿sí? ¿para qué voy a mentir? ole empecé a jugar con el Counter Strike, ¿no? ya sé con el Counter Strike, no, Counter Strike 1 sería yo sí Day of the Heat en un ciber yo también, yo empecé con el con el Counter en 1.6 creo que era pero en el ciber, en plan a los de bestia a la país de la casa yo creo que el Counter 1.6 no lo jugaba a nadie, o sea, solo lo jugaba la gente en el ciber o sea, la gente no tenía PC en casa porque veo ¿y de acuerdo? es que te digo la verdad porque quedamos ahí y hacíamos LAN Parties sí, sí, sí es cierto, en plan sería por el 96 ¿sí? no, 96 no, más tarde un poco más tarde diría estoy haciendo cálculos 90 y... dice, lo bueno de jugar con gente mayor es que no hablan chorradas toda la partida sí sí, más o menos sí que no iba la única iba al ciber la típica biblio, entre comillas ¿no? voy a la biblio y se iba al ciber, ¿sabes? dice ayer navegando por Twitch me encontré con un directo de Teo dice se le ve bien fresco mi pana sí, hace mucho bueno, cuando vi el cuando hice reaccionando a su canal vaya te digo la verdad no sabía que Iron Manco tenía 41 años te digo la verdad pensaba que era mucho más joven no sé, siempre ¿cuántos? 41 bueno, para ti puede ser tu padre, Pablo aquí estamos jugando en una persona que tiene 41 años sí, existen, Pablo y siguen siendo humanos sí, sí no, no prefiero decir que me... ¿sabes? ¿es negociado en la comunidad que son putos niños? no, no te creas a ver hay más niños que adultos no me jodas ¿sabes qué pasa? que se hace ver más un niño que un hombre adulto que una persona adulta pero digo que me sorprende ¿sabes? que no me parece raro ver a una persona de 41 años jugar que tampoco que hay gente que piensa de todo pero me sorprende ¿sabes? yo llevo con... bueno, así viendo a Iron Manco desde hace mucho tiempo pero nunca pensaba en plan, yo qué sé pensaba que era más de mi quinta un pelín más ¿sabes? hermano, si es mi padre literalmente que mi padre ah, bueno, no mi padre ya tiene 50 pero... pero bueno, si os voy a ir en plan de hecho la tercera el tercer porcentaje de gente más que más ve mis vídeos son de entre... 30 y algo 40 y algo el primero son de 18 a no sé cuánto 18 o 25 o más luego lo veo pero sí, sí no, ojo de ando al ajeno sí, Pablo, sí tío, ya tienes que poner puto trejer la puta no arranques de mierda un puto ángulo de mierda tío ahí, ahí explícaselo, explícaselo explícaselo Pablo, explícaselo Pablo, explícaselo de qué va este juego no te has dado cuenta ¿no, Pablo? dime, dime no, te lo has picado digo no, no, ya, ya es a la cena ay, lo has fallado mierda, secas estos te juro que... mira, mira el pavo ese no va a piquear que a menos no aguantes ese sangue porque no te va a piquear acento callate la boca es el back, ¿no? es la de escaleras claro es que a ti te piquea tío, es que mira qué mono, tío joder lo menos que tenemos un puto maestro ahí atrás, tío tenemos un puto tron estoy echando nuestro culo, ¿no? qué buena ahí no, en vid vamos, coño pásale me ha matado el jagger en arazo ¿el jagger? no, jagger ha muerto sí, no, no jagger es ya, cuídame, dale está en gimnasio el último das un jing vamos, coño vale, para la construcción vámonos le voy a pegar cuerpo a cuerpo pero he dicho ¿por qué? si la munición es barata en América oh, buen amigo muy buena pobre Pablito, ¿eh? pobrecito escúchame qué asco es el ángulo ese de la rendija que ahora me doy el garaje que ni con una A cojo lo ves bien ya, sí te pones en garaje detrás de la caja ese que hay así una rendija hacia arriba es muy dardo pero bueno, este juego es boda acerdada la gente lo enseña pues tío, pero se ve gente haciéndolo hasta en los TS este del alfa, tío pero escúchame pero que a mí me aguanta el ángulo y a ti te sale un puto mono por un puto conector que sabe que la ventana está abierta es que me cago en la hostia es que, joder, es surrealista ¿ah, a ti quien te ha matado el Jägger? a mí el Jägger, sí y te va el maestro madre mía, tío el maestro no sabe dónde vive tú mira, desde que ha sido, ¿vale? te pones ahí detrás y pillando un pixel con este abierto ya está en plan pues muy difícil eso y ves cabezas sí, sí mira, mira el drone se va a poner en la misma no, no, va a reforzar hostia, que si se la voy a pegar ahora bueno, ahora pero es muy rato y hay mucha gente muy, muy rata, la verdad pero también es cierto que la gente no sabe jugar divirtiéndose y eso es muy cierto o sea, para mucho la gente se divierte nada más que haciendo el tryhard en plan, esperando un 10 minutos un pixel aunque sea una casual o lo que sea bueno, me ha pasado, coño me ha pasado de jugar torneos que han sido torneos, yo que sé benéficos que no se ganan ni si pierden nada pues unos tryhard deos que te cagas tú oíte, oíte, oíte oíte, oíte no, no hay nada en graja vale bueno uf, casi te riento la cabeza tú pero le voy a tirar una piña a esto ya que era muerto, ¿vale? ya que era que es un cantoso era uno haciendo bandit ah, no ay, pensaba que era tú ese mmm es la jaqueta se va vale, es la jaqueta vale te lo voy a ir ¡no! es que yo no sé por qué la gente se pone a piquear esta zona, no entiendas ahora le acuchillo a una ventana y le doy al marco, ¿sabes? no la rompo en mí hay que esperar a ver que salga aunque sea uno si sale aunque sea uno y muere ahí viene voy preparado la ELA la ELA que sería la única que no debería salir por su arma atento, va a salir la primera de cabeza ¿ah, roto ya? loco, Isebal mirala, por ahí va mira ahí tenéis otro maestro maestro en punto de garaje metal y garaje sube la facia, pasare la maestro ¿de atrás? ¿de atrás no se está? ¿quién es el otro? el otro va a ir construcción cien por cien de hecho te va a estar aguantando el ángulo yo iría a matarlo ¿dónde está el puto sedas, tío? eh, fuera vale, ¿quién es el que más salió? el mozi, ¿verdad? sí, el mozi sí, sí va a estar en construcción cien por cien me cago a mi ahora se va a estar en otro lado que basura, eh encima todavía siguen poniendo más y más trampas cada vez, tío no, ya habrás en defensa, hermano vale, ven tres balas ¿está en punto? no, garaje, no es que son monos, eh son monos y malos, eh holy shit, bro te dije que estaba sed porque lo escuché tumbado y digo, te estará cogiendo el ángulo por el conector este y pasa a la, ¿sabes? no, no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada que está el caramelo que nos hace carrito aquí no, no por vuestra sangre darle algo es lo que te he dicho, eh sí, sí has visto lo que te he dicho, eh la ELA que no es la que debería de salir porque tengo un arma de mierda a larga distancia la primera que ha salido toma y en este caso lo tenía, a ver no fácil también te voy a decir no tenía fácil porque encima si se adaptaba a tomar por culo pero tío, si me hubiera querido ganarme me ganaba vale simplemente aguantando pero que es un puto puto fracker nada más que iría por la bajita pues se la comió ahí va mira, ¿ves? mira, ahora empieza hay raga kit eh cinco pa' uno cuatro pa' uno uy nos ha matado venga, pues ha matado a todo el mundo tú te caes a la gente es normal, tío este sí, no solo es boca kill por eso, tío, digo que eso no vale de nada vale, tiene alibi mira, fíjate ahora matar uno y otro y venga, hala hay que los parió y fíjate el mozis estaba perdido que mato a la hela y sale por obra de hecho, mata al compañero que está por ahí o sea, capaz no sabe dónde fíjate que me la iba a volver a pegar a ver, te te quedo activo, eh ahí va que rápido he caído, ¿no? tenemos un pavo arriba un pavo, a ver y la tiramos a la hela no lo que lo digo la gente es capaz de aprovechar el aburrito ese que he hecho para ver, ¿sabes? a ver, escúchame voy a comer punto rápido vale, tenemos alibi en bar, ¿vale? si me aguanta este droneo droneo vale, ahí la te va a salir a la izquierda, ¿vale? te va a salir picando buenísima, muy bien el último estaba en... abajo, ¿vale? estaba abajo genial pues de posiciones, ¿vale? no piquéis ni nada jugase posiciones, ¿vale? que alguien sí que... vale, está perfecto termite ahí fuera vale cubre zona de granja, ¿vale? termite yo cubro brazo sigue abajo, tío no, no, olvídate que encima se va a llevar la baja, tío el baño el baño, vale que suba subiendo por la escalera no, sube por las otras ¿en serio? si este te hubiera querido ir a ganar la partida no se hubiera quedado ahí abajo saca toda la rata abajo encima qué casualidad uno de los que mata a sus compañeros qué casualidad la madre que los parió son los típicos, ¿eh? vale, pues mira un tercerito tú aquí con la tontería a ver, voy a hacer yo el mismo que me han hecho a mí en la primera luna y ahora con una algo venga para que te maten ahora ah, si lo tengo tengo esta skin tengo esta skin no sé que tiene esta skin está guapísima la del alibi está chula así a mí me vale mucho es muy élfica, tío siempre es que la veo así que les toca a los suscriptores y tal en los alfa pack digo, guapísima así que muy bien la verdad, muy bien y soy nuevo en el canal de Twitch muy bien, compañeros lo que tienen que hacer todos aquellos que bueno, que no me conozcáis o que vengáis de YouTube pues seguidme aquí en en Twitch, la verdad hacemos directos todos los días, ¿vale? por si no lo sabéis y lleno de R6, ¿vale? hacemos de todo ¿vale? este es un canal de 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 variedad sinceramente justo la variedad que no hay en el canal principal la verdad que en principal solo es R6 y poco más aquí hay de todo de hecho ayer estuvimos jugando a Minecraft Dungeons antes de ayer estuvimos jugando a LoL antes de ayer estuvimos o sea, antes de ese estuvimos jugando a Valorant jugamos a todo poquito y de hecho antes de Valorant jugamos también a a MineEater al juego de los tiburones tampoco la verdad y me mola sinceramente me mola porque ahora la gente en vez de preguntarme Carmelo, ¿qué me compro? Pepito o Manolete en plan hostia Carmelo ¿sabías que por ejemplo una curiosidad? una anécdota o algo de otro juego en plan ah, pues mira me gusta, tío ¿sabes? ¿podéis reforzar iglesia? ¿alguno? ¿capilla? bueno, me queda vale no, van a se van a matar a la derecha no, no, tranquilo que ya os mato yo venga voy para allá venga buenísima buenísima, nice venga madre mía venga venga easy clap todos chicos uy cara, me lo ha dicho easy clap eso lo dice uno que a él no le gusta ¿qué cojones? pues GG nada fíjate al final los cinco con la mierda esa totalmente es muy triste es muy triste